Hola a todos, bienvenidos al día 330 del Challenge Toda la Biblia Juntos. Soy Mimi Ciulia y antes que nada quiero felicitarte por haber llegado hasta este momento de la sesión y alentarte que no queda nada para culminar este hermoso desafío que hemos aceptado, que nos lleva a conocer a Dios a través de su palabra y no de cualquier manera, porque no lo hacemos solos, sino lo hacemos en comunidad. Hoy vamos a comenzar con el Salmo 102, un Salmo de una persona que se muestra completamente vulnerable ante Dios, que hay como un desahogo contándole a Dios todos los problemas que está atravesando, pero que también tiene la inteligencia de reconocer quién es Dios y termina adorándolo por eso. Luego vamos a ir a Daniel capítulo 6, la famosa historia de Daniel en el foso de los leones, como Dios interviene a favor de Daniel, se glorifica en esa situación, lo libra de la muerte, hace que el rey termine adorando a ese Dios de Daniel, pero realmente qué vida tan destacable la de Daniel, qué manera de vivir, donde dice que la gente quería encontrarle algo para criticarlo, para incriminarlo y no lo lograba, que Daniel era fiel, que era digno de confianza, un verdadero ejemplo, como el que también nos encontramos hoy en Hebreos 11, los bien llamados héroes de la fe. Una lista de personas que en una primera parte encontramos personas que Dios contestó la oración de esas personas, personas que fueron desafiadas a confiar en Dios y a creerle, a pesar de muchas imposibilidades, de limitaciones, pero que Dios les contestó lo que estaban pidiendo. Pero la otra lista de personas dice la Biblia que Dios no les contestó, que no llegaron a recibir todo lo que Dios les había prometido, pero que este mundo no era digno de tenerlas. Dios honrando la fe de las personas independientemente del resultado. Así que, sin importar la situación que te encuentres, te animo a seguir confiando en Dios. Y que de esta manera comencemos entonces con la lectura pública de la Biblia de hoy. El libro de Salmos, capítulo 102 Señor, oye mi oración. Escucha mi ruego. No te alejes de mí en el tiempo de mi angustia. Inclínate para escuchar. Y no tardes en responderme cuando te llamo. Pues mis días desaparecen como el humo. Y los huesos me arden como carbones al rojo vivo. Tengo el corazón angustiado. Marchito como la hierba y perdí el apetito. Por mi gemir quedé reducido a piel y huesos. Soy como un búho en el desierto. Como un búho pequeño en un lugar remoto y desolado. Me acuesto y sigo despierto como un pájaro solitario en el tejado. Mis enemigos se burlan de mí. Día tras día se mofan de mí y me maldicen. Me alimento de cenizas. Las lágrimas corren por mis mejillas y se mezclan con mi bebida. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me levantaste y me echaste. Mi vida pasa tan rápido como las sombras de la tarde. Voy marchitándome como hierba. Pero tú, oh Señor. Te sentarás en tu trono para siempre. Tu fama durará por todas las generaciones. Te levantarás y tendrás misericordia de Jerusalén. Ya es tiempo de tener compasión de ella. Ahora es el momento en que prometiste ayudar. Pues tu pueblo ama cada piedra de sus murallas y atesora hasta el polvo de sus calles. Entonces las naciones temblarán ante el Señor. Los reyes de la tierra temblarán ante su gloria. Pues el Señor reconstruirá Jerusalén. Él aparecerá en su gloria. Escuchará las oraciones de los desposeídos. No rechazará sus ruegos. Que esto quede registrado para las generaciones futuras. Para que un pueblo aún no nacido alabe al Señor. Cuéntenles que el Señor miró hacia abajo desde su santuario celestial. Desde los cielos miró la tierra. Para escuchar los gemidos de los prisioneros. Para poner en libertad a los condenados a muerte. Por eso la fama del Señor se celebrará en Sion. Y sus alabanzas en Jerusalén. Cuando las multitudes se reúnan y los reinos vengan a adorar al Señor. En la mitad de mi vida me quebró las fuerzas y así acortó mis días. Pero clamé a Él. Oh mi Dios. El que vive para siempre. No me quites la vida en la flor de mi juventud. Hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir. Pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja. Tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa. Pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Los hijos de tu pueblo vivirán seguros. Los hijos de sus hijos prosperarán en tu presencia. El libro de Daniel. Capítulo 6. Darío, el Medo, decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces, los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno. Pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron... ¡Que viva el rey del rey! Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos treinta días, todo aquel que ore, a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba tres veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual, durante los próximos treinta días, todo aquel que ore, a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey, Ese hombre, Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios tres veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron, Su majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo, Que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles, para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente. ¿Pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, ¡Que viva el rey! Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios. Y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Después, el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero. ¡Paz y prosperidad a todos ustedes! Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro, el persa. La carta a los hebreos Capítulo 11 La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoch ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra que Él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos, una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar, apoyado en su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante tres meses. vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca pero cuando los egipcios intentaron seguirlos murieron todos ahogados. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante siete días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe que Rahab la prostituta no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón Barak Sansón Jefté David Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas. Se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. ¡Gracias!